¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de Juegos de Mesa MX? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo y el día de hoy vamos a tener la presentación de un juego con temática numérica y que quizás pueda ser muy simple pero es bastante divertido y me refiero al Roomy en esta ocasión vamos a presentar el Roomy Mini de nuestras amigas y amigos de Entretenimiento Monte Carlo sabemos que el Roomy es uno de esos juegos clásicos que tiene diferentes versiones dependiendo las marcas y que tienen variantes en sus reglas para darle nuevas dinámicas eso me parece muy interesante aunque el juego en sí pues me agrada mucho este es un juego como les mencionaba de temática de números en el que nosotros vamos a tener que ir formando diferentes series ya sea por colores o por secuencia numérica es un juego en el que nosotros vamos a encontrar fichitas de plástico como las protagonistas y que las vamos a tener en diferentes colores como en verde en azul tenemos por acá en color rojo y también está en color negro estas son las fichitas que nosotros vamos a tener además de piezas especiales como los comodines que en este caso tienen al gracioso conejito de Monte Carlo impresa en él este es un juego para 4 jugadores y que cada uno va a poder contar con una base en este caso son de plástico y la verdad son resistentes, se ven de buen material y nos va a permitir acomodar en cada uno de estos organizadores hasta 14 fichitas que son con las que nosotros vamos a contar al inicio del juego como les mencionaba vamos a tener que hacer diferentes series entonces de inicio vamos a elegir quién va a empezar a tirar y para eso vamos a tomar una ficha al azar y el que tenga el número más alto en mi caso pues me tocó el 10 me pudo haber tocado el 1 o el 2 etc o un comodín incluso y el que saque el número más alto va a ser el que inicie y de ahí a su izquierda van a seguir los turnos de inicio vamos a tomar sin ver 14 fichas para acomodarlas en nuestro organizador en nuestra base aquí obviamente tomé muchísimas nada más para ejemplificar pero una vez que nosotros tenemos nuestras piezas acomodadas tenemos que ir viendo qué series podemos armar es decir si podemos hacer por color que sería el mismo número en los cuatro diferentes colores o bien puede ser consecutivo pero del mismo color ahorita vamos a poner algunos ejemplos pero vamos a observar que no nos estemos pasando del límite de fichas que establece el juego y bueno todo lo que va a girar en torno al juego es armar estas secuencias y que podamos en determinado momento a lo mejor intervenir un poco en el juego de nuestros contrincantes para nosotros ser los primeros en deshacernos de todas nuestras fichas el primero que logre ubicar todas sus fichas en el centro de la mesa es el ganador y quienes conserven fichas todavía en su organizador entonces van a tener que sumar esos puntos vale pero bueno vámonos con calma nosotros ya tenemos aquí nuestras fichas vamos a ver qué nos tocó tenemos por ejemplo algunos números repetidos eso no importa pero también podemos observar que en nuestro caso tenemos por ejemplo algunos números que podemos ya empezar a colocar aunque hay una regla especial para eso Rumi nos indica que debemos de tener grupos mínimo de tres de tres piezas son las que debemos de ir bajando en el tablero de inicio en los primeros procesos de bajar piezas tenemos que juntar mínimo 25 puntos ya sea combinando por ejemplo en mi caso tengo una tercia de 12 debe de ser en diferente color y ahí me da 6 puntos pero debo de buscar algún otro elemento que pueda yo bajar para continuar en caso de que yo no tenga en mi turno inicial lo suficiente para acumular 25 puntos al momento de colocarlas en el tablero que puede ser por ejemplo la tercia de 12 no sé que hubiera tenido una tercia de 10 con eso yo podría cumplir el reglamento ahora existe una regla especial porque en caso de que yo contara con el conejito Montecarlo él en sí ya cuenta como 25 puntos el comodín me da 25 puntos al momento de bajarlo y en este caso hubiera sido válido porque tengo un 2 de color negro uno de color azul uno de color rojo y entonces mi comodín me va a servir como el 2 de color verde en el momento en el que yo ya lo estoy ocupando aquí ese comodín tiene que ser utilizado como un 2 número verde hasta que un jugador pueda reemplazarlo para ocuparlo si es que así lo requiere y porque les digo esto porque los jugadores van a tratar de ir bajando de sus series y de aquí en caso de que yo no logre completar en mi siguiente turno voy a tener que buscar sacar una ficha voy a tomar una ficha me salió un 2 y pues no en este caso no me sirve de mucho aunque sí ya vi que sí también me sirve ya que tengo el 1, el 2 y el 3 en el turno en el que yo tomé la ficha no puedo utilizarla en el momento ¿vale? porque estoy robando del pozo y eso consume mi turno pero en el siguiente si yo lo deseo puedo bajar una serie de 1, 2 y 3 que como les mencioné es válido debe de ser del mismo color deben de ser mínimo 3 fichas las que estoy bajando en este caso y de ahí yo puedo incluso ir interviniendo los juegos de los otros jugadores porque la regla nos dice que el mínimo de lo que esté en la mesa siempre debe de ser grupos de 3 entonces si un jugador tuviera no lo sé del 1 al 7 en color verde entonces yo hubiera podido quizás tomar alguna de las piezas sin desacompletar mínimo tercias para ocuparla a mi favor ¿por qué les menciono esto? porque a lo mejor en este caso que yo necesitaba un 2 verde a lo mejor yo no puedo quitarle el número 2 si él tenía desde el 1 hasta el 7 ¿por qué? porque entonces quedaría el 1 solito y entonces ahí ya no vale ¿de acuerdo? entonces mucho ojo con esa parte de todos modos ahorita vamos a ejemplificarlo con las fichitas vamos a hacer un poco de escándalo para que ejemplifiquemos bien, aquí les pongo el ejemplo del jugador que tiene del 1 al 7 entonces en mi caso si yo necesitara un 2 de color verde entonces no podría tomarlo porque queda solito el número 1 no puedo hacer eso lo que sí podría hacer en este ejemplo es que si por ejemplo tomara el número 4 queda un grupo de 3 que es del 5 al 7 y otro grupo de 3 del 1 al 3 eso es válido también si este jugador en algún momento requiriera utilizar el comodín él puede reemplazar con el número 2 para no desacompletar mi serie de números 12 de diferentes colores ajá ahí está y puede tomar el comodín para jugarlo en ese mismo momento no lo puede tomar para guardarlo nuevamente en su organizador debe de aplicarlo en ese momento y por ejemplo si él tenía la serie del 6 y el 7 y le faltaba el 5 o el 8 entonces en ese momento él puede bajarlo y tomar el comodín como ya lo reemplazó con el número 2 y fue correcto entonces lo ocupa como un número 5 y entonces él ya tiene esa serie ajá vamos a ver aquí ajá ahora como vieron el jugador pudo intervenir en mi juego y yo en el de él esto es completamente válido y se puede hacer las veces necesarias en un mismo turno y que nos permita a nosotros irnos deshaciendo de las fichas lo más rápido posible si por ejemplo alguien estaba por ahí juntando el 10 de color verde, rojo y azul entonces yo puedo poner el 10 negro y ya me deshice de otra ficha si otro tenía del no sé del 8 al 10 en color negro pues yo la completo ahí con el 11 y ya también me deshice de esa ficha y así sucesivamente si llega un turno en el que yo no tengo que jugar entonces ahí sí me tengo que ir a mi bolsita robar ficha y esperar que me sirva para completar algo o incluso a veces puede ser muy útil de que no sé en este caso de que yo había bajado aquí el 1, 2 y 3 en color negro y robé mi ficha para el siguiente turno a lo mejor si yo tenía por ahí un 4 negro puedo completar con un 4 y 5 no lo sé eso es ya dependiendo de cada jugador pero el chiste es de que nos deshagamos de todas nuestras fichas lo más rápido posible ahora cuando nosotros lo logramos que ya lo dejamos completamente vacío entonces todos los jugadores tienen que sumar lo que tienen todavía en su posición y esos puntos pueden ser negativos para cada uno de esos jugadores o me los pueden ir sumando a mi el instructivo dice que esos puntos se me van para mi pero también lo podríamos jugar a que el primero que llegue no sea 150 o 200 puntos negativos va para fuera del juego y así se van eliminando hasta que quedan nada más 2 o que pongan un tope y digan ah bueno el primero que llegue a 200 puntos por ejemplo eso sugiere el instructivo es el ganador que entre todos los demás jugadores estén sumando sus puntos y si yo no sé en 3 partidas puedo llegar a los 200 puntos yo ya gané o también pueden decir el primero que gane 2 de 3 partidas o 3 de 5 no lo sé ustedes pueden ir acomodando en este sentido las reglas para determinar al ganador creo que son hasta aquí las reglas básicas del juego rumi obviamente si alguno se quedó con un comodín entonces son 25 puntos recuerden que eso también se debe de ir contemplando y cuidar que cada vez que nosotros vamos a hacer cambios en alguna de las series ya sea la nuestra o la de otros jugadores siempre respetemos que queden de 3 o más y que también nosotros si vamos a reemplazar alguna pieza por alguno de sus comodines siempre sea respetando el uso que le está dando él aunque yo lo vaya a utilizar no sé por ejemplo aquí en el ejemplo de los números 2 que yo lo estoy utilizando como un 2 verde y él lo reemplaza para utilizarlo en ese mismo turno como si fuera un 7 es válido y a su vez si alguien quiere ese comodín le puede reemplazar el número 7 que él estaba utilizando dependiendo el color ya sea por la serie o por la cuarteta bueno por el cuarteto de piezas entonces yo debo de cumplir la regla de dejar su juego tal y como estaba con mi número 7 y entonces yo ya lo ocupo y entonces para mí es un 1 esto es completamente válido y se puede cambiar cuantas veces sea necesario siempre y cuando cumplamos esa regla también podemos en determinado momento quitarle piezas como lo vimos de que si aquí uno necesita el 5 lo puede tomar y está dejando un grupo de 3 o más piezas que es del 1 al 4 lo que aquí no podrían hacer es quitar el número 3 porque me deja 2 de 2 y así seguramente es un juego que les va a causar mucha diversión que pueden encontrar dinámicas para encontrar la victoria de manera cada vez más divertida y la verdad a nosotros nos gusta mucho este juego de series ya hemos analizado aquí por ejemplo el de face gun o también en donde tenemos que ocupar pichitas de este tipo como es el ETRICS y que seguramente ustedes ya conocerán que es el clásico juego de armar palabras bueno pues hasta aquí nuestro video esperamos que les haya gustado les agradecemos muchísimo su compañía se viene una época vacacional cuídense mucho si pueden pasarlo en casa y jugando divirtiéndose con algún juego de mesa con la familia que mejor nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal si ustedes desean recibir notificaciones cada vez que nosotros publiquemos contenido nuevo también si les está gustando lo que nosotros les estamos presentando entonces le pueden dar una manita para arriba y finalmente si ustedes creen que hay alguien a quien le pueda interesar este tipo de juegos o algún otro que nosotros hemos presentado entonces se lo pueden compartir hasta la próxima y felices vacaciones y